Hola, soy la profesora Sionma Rodríguez, docente de Castellano y Literatura. Esta asignatura nos permite contribuir para la formación de un lector y escritor independiente y creativo, así como también para mejorar la ortografía y enriquecer nuestro vocabulario. Durante este lapso nos pasearemos por contenidos como la comunicación, análisis de oraciones y textos, el lenguaje hablado y escrito, las normas de acentuación, la publicidad y la propaganda. Los criterios de evaluación son los siguientes. Todas las actividades tendrán un valor de 20 puntos desglosados de la siguiente manera. 15 puntos la actividad, 3 puntos la revisión del cuaderno y 2 puntos la responsabilidad en la entrega. Para la revisión del cuaderno se tomarán en cuenta los siguientes criterios. El subrayado, el margen trazado del lado derecho de la hoja con color rojo, la ortografía, el orden, pulcritud y la limpieza. En cuanto a la responsabilidad, obtendrán estos dos puntos aquellos alumnos que cumplan y entreguen en la fecha establecida o antes de ella, y no quienes entreguen posterior a la fecha sin justificación alguna. Para el envío de las imágenes, recuerden que deben ser tomadas con el teléfono en sentido vertical, cuidando la iluminación y el enfoque de las cámaras. No olviden que todo debe ser enviado en formato PDF y recuerden que deben estar atentos a lo que envíen. Es responsabilidad de ustedes y no mía que el envío se haga por las normas establecidas y que todo llegue completo.